Bueno, acá estamos, Bampi. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bueno, escuchame una cosa. ¿Viste este tema de los linchamientos en los noticieros? ¿Sabés lo que es un linchamiento? Sí. ¿Qué sería? Sería cuando las personas matan gente. Entre muchos, por ejemplo, matan a uno. Sí, entre muchos matan a uno. Bien. Y decime una cosa. O sea, ¿qué pensás de la gente que termina matando, por ejemplo, a un ladrón? Que no está bien, no. ¿Por qué? Porque no, porque si no ellos se transforman en los asesinos. Ajá. Ajá. No, no está bien. Para las personas que les parece que está bien, no está bien. ¿Qué habría que hacer con un ladrón, por ejemplo? Meterlo en la cárcel, pero tampoco para matarlo. Ajá. Y escúchame una cosa. Y si yo hiciera algo así, participara de algo así, y vengo y te cuento. Mirá, por ejemplo, acabo de venir de patearle la cabeza a un tipo, de haberlo matado. ¿Qué pensarías de mí? Que vos sos el asesino. Te diría que vos sos el asesino. Bueno. Porque, por ejemplo, aún no podés hacer eso. ¿Por qué? Porque está mal. Y porque además, las personas también pertenecieron para vivir una vida, no para que los movieran. Bueno. Yo te dije, mi amor, lo que vos tenías que decir, antes de que grabemos esto. ¿Te dije, decí esto, decí lo otro, decí aquello, o solamente lo decís vos? Absolutamente lo digo yo. Bueno. Te amo. Te amo, papi. Y. Y. Gracias por ver el video.